Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games Hoy les traigo los mejores memes de ellas Lady Dimitrescu, o como la llamamos, la waifu vampira de Resident Evil 8 o la mujer alta gigante de Resident Evil 8 Tiene un montón de nombres, pero su nombre real es Lady Dimitrescu La pudimos ver en la demo de Resident Evil 8 o Resident Evil Village y causó furor en internet De repente explotaron, o sea, todo el mundo explotó memes y en vídeos, y en fanarts, y en fanfics, y en todo O sea, todo el mundo quiere a esta mujer y no es para menos, a mí me gustó mucho el diseño Es la primera vez que tenemos una gigantona, sexy y vampira en un juego de terror y la verdad que está levantando bastante expectación y ganas de verla en el juego Pero lo que les traigo hoy son memes Así que vamos a pasárnoslo bien, venga, empezamos con ello Es el mejor tío de mi vida Todos los hombres quieren que se sienten encima de ello ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es lo que hace, es una de las malas fantasías So we finally moved. La verdad es que es una mamu, eh. Capcom confirmó que mide 2,9 metros. Yo-Yo, es la música de Yo-Yo Pizarra Adventure. Capcom dice, va a dar miedo. Los fans. La verdad es que sí. A ver. No sé lo que es esto, pero está caliente. Eso es bastante grande. Impresivo. La reacción de Lady Dimitrescu y sus hijas cuando maten a los jugadores en Resident Evil Village. Lo están disfrutando. Cuando me toque matar a Lady Dimitrescu en Resident Evil 8 Village. Un vídeo de Twitter con una calidad penosa, pero bueno. Podemos ver de qué va, ¿no? Ahí va, ahí va. ¿Algunas últimas palabras, Ethan Winters? ¿Podrías sentarte en mi cara? Se supone que debes tenerme miedo. ¿Cómo la gente alta habla con la gente baja? ¿Mal? Bien. Se te coge por el cuello. Oh, shit. Oh, fuck. Siéntate encima de mí. Dice, yo cada vez que entro en una nueva área de Resident Evil 8. Dice, ¿está la mujer grande aquí todavía? O sea, es una referencia a Game of Thrones. Si lo han visto, saben a qué se refiere. A la giganta de Game of Thrones. Ojo, qué buen cosplay. De una de las hijas de Lady Dimitrescu. Bueno, las hijas no. De las vampiras de su aquelarre, ¿no? Guácala. Es muy buen. Es muy buen cosplay, ¿eh? Miren este. En vez de poner Resident Evil 8, pone MILF con las letras de los números romanos. Sí, sí. Es bastante MILF, ¿eh? Creo que me he enamorado. Este es buenísimo. Está Lady Dimitrescu y las vampiras y los de Futurama. Pero aquí está disfrazado con el chaleco de Raccoon Police Department. Y de aquí salió lo de la muerte por Kiki. Lo de la muerte por Snoo Snoo. Si no lo han visto, véanlo porque Futurama es la vida. Y es un castigo de muerte por Kiki, ¿vale? En mujeres gigantes de otro planeta. Memes en TikToks. O sea, TikToks de Lady Dimitrescu. Y dice, vale, el CEO de Capcom dice, la gente está impresionada con el remake del Resident Evil 3. Necesitamos algo grande para que vuelvan. Suelten a la gótica culona. O sea, también pensaron en góticas culonas. Soy muy gay, pero por esa mujer lo probaría. Todo el mundo quiere góticas culonas. Es otra mansión de Resident Evil. Quizá sea la puerta de salida. No importa, me gusta este lugar. Me quedaría aquí más tiempo. La mujer grande de Resident Evil. Loco, todos nos gustan. Loco, todos nos gustan. Yo descansando en mi funeral cuando oigo, gracias por venir. Vampira dice, no me dedico la ley. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!